hola en este problema vamos a evaluar esta integral para hacer esto tenemos que escribirlo de una manera que nos deja usar la regla de poderes recuerda que la regla de poderes dice que si tienes el integral de x a la n con respeto a x si x no es igual a menos 1 esta fórmula nos da x al n más 1 dividido por n más 1 más al constante de integración se mayúscula entonces en este ejemplo necesitamos escribir la r a un poder podemos hacer muy muy fácil esto es el integral de r y siempre va a ser este número dividido por este número 2 dividido por 6 con respeto a r ahora podemos usar la regla de poderes nada más sumamos 1 aquí al exponente esto va a ser es real ahora tenemos 2 dividido por 5 más 1 tienes que pensar de esto como 5 dividido por 5 tienes que pensar cómo puedo escribir el 1 de una manera que pueda sumar bueno 5 dividido por 5 2 más 5 son 7 y te quedas con el 5 abajo estos son 7 dividido por 5 todo dividido por n más 1 que también es igual que 7 dividido por 5 más el constante de integración c mayúscula entonces esto resulta en como estamos dividiendo por 7 dividido por 5 uno multiplica por 5 dividido por 7 aquí tenemos la r al 7 dividido por 5 más nuestra constante de integración c mayúscula y ese es el resultado de este integral espero que esto te ha ayudado un poquito que tengas suerte